Pintor o dibujante Dibujante o pintor Mucha gente me ha preguntado ¿Qué es lo que hago? Si pinto, dibujo Y la verdad yo creo que mi fuerte Es el dibujo Por otra parte Siempre me ha gustado El color Sumada las dos cosas El resultado Puede ser que sea pintor Pintor o dibujo Pintor o dibujo